Pero no podemos analizar la situación aquí, juntas, como dos seres adultos. Yo creo que hay que ser muy consciente del uso que... Y sobre todo, a mí me da mucha pena el hecho de que cada vez los niños tienen redes sociales. Al final, creo que estamos cometiendo un error con todo el avance de la tecnología, que es darle un instrumento a un niño que le quita su infancia, lo más orgánico de la infancia, de la juventud. Que al final es no intoxicarse a través de, sobre todo de las redes sociales, que tú no puedes controlar qué es lo que está sucediendo ni qué es lo que están viendo 24 horas al día. Entonces, creo que, por ejemplo, el uso que yo le puedo dar a las redes sociales, estoy segura de que en ningún caso sería desmesurado, ni permitiría ningún comportamiento intolerable acerca de mis redes sociales. Entonces, pero entiendo que hay muchas niñas que a lo mejor todavía no tienen esa educación emocional, o que muchas veces ni siquiera saben cómo reaccionar niñas y niños en general, o sea, de todos los géneros y de todas las índoles y de todos los... Pero creo que sí, que creo que hay una etapa en nuestra juventud en la que no terminamos de ser conscientes de lo que puede pasar con nuestra vida, sobre todo en la adolescencia. Y creo que ahí es cuando más cuidado se debe tener, porque realmente es muy peligroso, ¿no? Estar al alcance de, con simplemente esto de cualquier situación que te pueda marcar de una forma muy desagradable tu vida. No sé cómo era mi padre. ¿Era colombiano, no? Venezolano. Un dealer venezolano, según mi abuela. Pero vete tú a saber. Pensé que estabas segura. Pues no. Para mí es tan difícil, porque siempre he estado defendiendo que como sociedad deberíamos de luchar más en contra de la estigmatización de la salud mental. Y, lógicamente, hemos visto, en el caso de Verónica, como es cierto que cada uno puede decir qué es lo que quiere hacer con su vida, pero cómo quiere vivirla y morirla. Pero me da mucha rabia cuando realmente hay opciones. Y esto no solamente sucede. O sea, es un caso que sucede, que ha sido un acontecimiento muy triste para el cine español y para todos los que también la admirábamos y hemos seguido su trabajo, su familia, etcétera. Pero también esto, de alguna forma, es la representación de tantas y tantas personas que suceden a lo largo de todos los días de esta vida. que hay tanta gente que, por falta de medios en mi sistema, que creo que debería invertir muchísimo más en recursos para la salud mental, pues muchas veces podrían haberse evitado muchas situaciones desagradables simplemente con preocuparse y ocuparse de esto, ¿no? Y creo que como sociedad nos tenemos que ocupar, pero el sistema también tiene que hacer algo porque si no, nosotros es como querer y no poder hacer nada, realmente. Si no, hay un apoyo por detrás. ¿Qué te pasa, Juana? Señora, ¿qué me has citado? Juana, por favor. Necesito un poco de agua que me va a generar. ¿Cuánto te pagan a ti en el bar? 500 euros.